¿Cuál es el caso de la depresión y la angustia? Les voy a contar un caso distinto, completamente distinto. Un caso de depresión y de angustia, donde una mujer vivía constantemente la depresión y la angustia, con una autoestima mínima, por su fracaso, por su vida de fracasos. Era descendiente de Rusia. No me acuerdo bien el nombre de ella, pero era un hombre ruso. Era gente que viene de Paysandú. Y a la vez, ella estaba enamorada de un hombre casado. Y, lógicamente, el hombre casado no iba a dejar a su mujer, a su hijo, todo lo que él quiere por ella, cuando tomó, de principio, como una aventura. Cuando uno toma como la aventura, de principio, es decir, que las ideas se vayan cambiando. La puede querer un poco más, pero siempre es una aventura. Siempre ella es una situación que fue nada más como aventura. y yo le dije a ella, ese hombre, ese hombre del establecimiento, de campo, ese hombre tiene su hogar, tiene todo. y no es, y no es, de ninguna manera, es tu futuro marido. Entonces, él me dijo que algún día él va a dejar a su esposa. No, 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 no te hagas ilusión. Cuando estás contigo en la cama, te lo hice todo eso. Pero cuando estás de la cama, ya piensas de otra manera. Tú sos, para él, un escape. Con la mujer, no tiene esa cama, posiblemente, tan fresca como la tiene contigo. Y tener una rusa en la cama, posiblemente, sea algo distinto para él que las criollas, las esposas criollas que él tiene. Yo no me creo algo muy especial. Soy una mujer común. Puede ser, pero él la está tomando como una rusa, como una cama de oro. Y eso, es el valor que le está dando. Ser cama de oro, no quiere decir un amor de oro. Una cama no es un amor. Ay, no me hable así. Dice, si él me dice que me ama, que me quiere. Hasta me escribió una poesía. Una vez, al principio, me habrá escrito una poesía. Esa poesía, no la escribí para usted. Ya la tenía escrita. ¿Ah, sí? ¿Para quién? No sé. Quedó pensando. ¿No fue para mí? No. No fue para usted. No fue para usted. Opa. Ahora sí, eso ya no me está gustando. La hice una patinada fantástica ahí. La dejé tecleando. Lo que yo quería, que una vez por todas, dejar a ese hombre casado, que deje al matrimonio ese en paz, que vivan tranquilos con sus hijos y que ella encuentre el hombre que ella necesita encontrar y que le haga feliz y se termina todo. ¡Ah! Yo me imaginé algo, dice ella. Porque él dijo que esto, porque borró la fecha. ¡Ah! Borró la fecha. ¡Ah! 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 ¡Esa fecha se le metió a la cabeza! Pero no sabe quién le traje el papelito de la poesía. La miraba así, en la luz, y a ver si aparecen los otros números. Y no había forma, porque por tanto, puso tanto tinta encima que no se veía nada. Entonces yo dije, ¡Ay! Parece que dice ahí, uno. Era el año, el año dos, año tres. Eso debe ser del año noventa y nueve. ¡Ay! Nueve y nueve. Yo no lo conocía él. ¡Ay! Imagino que no. Yo estaba seguro que no. No veintinueve puede ser. Usted dice, maestro miente. No miente, maestro. Lo que yo digo es lo que me hace decir el K. Me hace decir a veces cosas para la felicidad de la persona. Para que seas feliz. Para que seas feliz. Ella está rodeado de mentiras. Vive la mentira constante. El hombre la miente todos los días. Le miente y le miente. Le llama por teléfono y le miente. La llama por teléfono para ir con ella a la cama. Después no la llama más. Para nada más la precisa. Lo único que siente es un deseo sexual con ella. O una necesidad sexual. Pues ahí mente ella suplante a la esposa en ese plano. Pero si él quiere a su mujer. Puede encontrar ese plano también en la mujer con amor. Si lo buscara. Si lo buscara. La di una meditación a ella. El Shurek. El Shurek. El Shurek Ater. Shurek Ater. Y, por favor, esa mujer cambió totalmente. Un día la llamó para salir, no, estoy enferma, no puedo salir. Un día la llamó, no puedo salir, no puedo salir, me siento mal. Y así, constantemente, se lo fue sacando de encima con lluvia y háter. No solamente se lo sacó de encima. Una vez por todas. Porque un clavo saca otro clavo, siempre decimos así. Conoció al hombre de su vida, fue maravilloso. Encontró un hombre que tiene una tienda allá, no sé, cerca del paisano. Y ella fue a trabajar en esa tienda. En esa tienda los dos se enamoraron. Y los dos, primero fueron a vivir juntos y después se casaron. Él era ya un divorciado de antiegos. La cosa es que lindo es encontrar una mujer y ver que ella tiene capacidad para amar. Y no solamente para estar equivocada y vivir de una forma equivocada. Porque no hay una ley acá penal que puede decir que el hombre que miente a una mujer, que la engaña a una mujer, que destroza la vida de una mujer, va preso. No. Acá va preso si uno se roba un pecado o roba una cosa de plata, pero cuando destroza una vida, no va preso. No. Nuestra ley protege a todos estos hombres que son verdaderamente criminales, que destrozan vidas. ¿Cuántas mujeres vienen a mí a verme? Porque un hombre le prometió cosas y jamás se lo cumplió. La engañaron, la destrozaron. Y eso fue terrible. Hay mujeres que están internadas por eso. Hay mujeres que están con angustia y con depresión. La depresión y la angustia se esfumó cuando se encontró con una tienda de Paysandú. Y no puedo decir qué tienda es porque hay muchas tiendas. No puedo hablar. Nunca identifico los casos. Porque si es una tienda, piensen ustedes que fuera zapatería. Yo nunca digo la verdad del negocio que es para no identificar jamás. Jamás identifico mis pacientes. Jamás. Cuando vienen a verme y se abren frente a mí, yo mantengo la desea absoluta. Y también la privacidad del caso. Y se escribe en una forma para que nadie lo entienda con jeroglíficos. Para que nadie lo entienda. Y cuando yo me muera, van a tener que buscar un egiptólogo y un experto en letras. Para saber cada caso de cómo fue hecho. Cómo fue, cuál fue la verdad. Mis queridos amigos, fue un gusto estar con ustedes. Ustedes querrán saber algo más sobre esta meditación. La meditación fue la que tenemos siempre para angustia y depresión. Hay tantas sobre ella. Pero sobre el amor hay mishmur. Mishmur arachet. Mishmur arachet es muy buena cuando hay baja autoestima y la persona se siente por el piso. Mishmur arachet es para esta situación. Cuando la mujer se siente destratada, se siente desilusionada, se siente... Cuando ella ya empezó a entrar, conmigo mismo entró en la depresión. Y yo tenía que sacar la depresión, porque yo le empecé a hablar de la fecha y todo eso. Se sintió engañada, bien engañada. Y él tenía una poesía, abro un papelito. Me encontré juntando un papel y encontré paz. Se la había llevado a... vamos a llamarla... no sé... a la rusa. Se la había llevado a la rusa. Se fue contenta la rusa. Y así. Así la tiene contenta como un monito que le dan unos jueguitos para jugar. A un gato le dan un piolín para jugar. Y así juegan con la vida de una persona. Juegan con la vida de otra persona. Muchas gracias y será hasta viernes y viernes. Aplausos. 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 Aplausos.